La primera situación es bastante clara, no es penalti, ¿por qué? Simplemente porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio, has tocado el balón con la mano, no, has tocado el balón con el pecho. Es verdad que la mano izquierda tenía una posición un poco rara, bastaba a cubrir el cuerpo, entonces no engrandece al cuerpo. Y también si tocaba el balón con la mano, se podía tener una duda. Simplemente no ha tocado el balón con la mano, lo han inventado. En la segunda situación es un poco más opinable, la regla es bastante clara, si el portero toca el balón con la mano, ahí la tocaba, no había un total control, pero ahí se puede opinar, se puede pitar, no se puede pitar, esto yo no lo voy a discutir. Lo que me sorprende es el penalti.